Bueno, vamos allá, al grano. Resonator, o Resonator, como prefiráis, clásico de culto, de los años 80, muy mítica ver la portada en los videoclubs en aquella época, de esa cara del hombre deshaciéndose o estirándosela o no sabíamos qué, nos creaba una tensión, vamos, un... ¿qué coño pasa aquí en esta película? Y es más ese nombre tan sugerente, Resonator, ¿qué coño es eso? Bueno, vamos a ponernos en contexto. 1986, un año después de que Brian Yuzna y Stuart Gordon consiguieran un éxito brutal con Reanimator, o Reanimator, como prefiráis. Aquí repiten fórmula, ¿no? Cogen un relato de H.P. Lovecraft, o Howard Phillips Lovecraft, como prefiráis, y la adaptan al cine, ¿no? Al cine de terror. Y bueno, pues H.P. Lovecraft, ya la sabéis, es un idolatrado, admirado, reverenciado escritor y autor de numerosas novelas, relatos y cuentos de terror y fantasía. Un autor tan... digamos que es de los top, ¿no? En su género. Y... incluso que llega más allá, ¿no? From Beyond, como el título de esta película, es From Beyond. Y el relato original también se llama así, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en España la titularon Resonator, que no está mal traído el título. Intentaron estirar un poco, a ver si podían aprovechar algo del éxito de Reanimator, Resonator... Y a ver si sonaba algo y... sonaba flauta, además con los mismos nombres en los créditos, ¿no? Y no está mal tirado, porque sí que hay un resonador en la película, ¿no? Hay una máquina que... bueno, ahora hablamos de eso, ¿no? Vamos a primero el contexto. Entonces, Stuart Gordon y Brian Yudna ya hicieron ese éxito brutal con Reanimator. Una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, para mí. Es una de mis favoritas, es una película que nunca, nunca, nunca me canso de ver. Y bueno, pues aquí repiten sus papeles, uno productor, el otro director y protagonista. Pues tenemos al maravilloso Jeffrey Combs, ¿no? Así que, bueno, pues ya tenemos esos alicientes. Tenemos Lovecraft como inspirador, ¿no? del argumento. Luego productor a Brian Yudna, director a Stuart Gordon. Y a Jeffrey Combs, llevando el timón delante de la cámara. También tenemos, nada más y nada menos, que a Ken Foley, el protagonista de Zombie, de Romero. El negro. Y aquí, pues haciendo un papel bastante diferente, ¿eh? O sea, no... Pero bueno, así como Jeffrey Combs también. No penséis que repite un poco el papel de loco, soberbio y sádico que hizo en Reanimator. Aquí ya es un tío masado sustadizo. Un poco más prudente y... Genial, genial los babbles. Las interpretaciones están muy bien. Bueno, he hablado de todos esos. ¡Qué machista! Y no he dicho a Barbara Crampton. La chica de Reanimator también aparece aquí. Brutal. O sea, si ya apareció machista dejándola de lado, cuando se empieza a hablar ya de los desnudos de ella maravillosos que tiene. Al igual que la anterior, ya entonces podéis insultar en los comentarios. Él es un hijo de puta, machista, tal, opresor. Todo eso. Pues aparece aquí también muy sexy. Muy bien, muy bien. Con látex y todo esto. Nada, genial. Bueno, vamos allá. Guión, argumento. Hice el ejercicio de... Tras automáticamente darle el revisionado, hasta ya la vi hace muchos años, la he vuelto a ver. Y me leí el relato. El relato es muy breve, os lo recomiendo. Si le podéis conseguir en internet, online o lo que sea. Lo ideal, bueno, en formato que mejor os guste. Que más os guste. Son no sé cuántas páginas, muy poquitas. Deben ser seis, siete, ocho. Como mucho ocho deben ser. Y está muy bien. El relato... Bueno, los personajes... Como ya sabéis, adaptación, relato... O sea, yo lo he hecho no para... Para hacer una comparación sana y constructiva. O sea, fijarme ya casi como un estudio del guión. A ver por dónde han tirado, a ver qué han hecho, a ver qué han eliminado, qué han añadido, qué suprimieron. Aquí, pues nada, evidentemente hay personajes que les han añadido, pues para... Claro, es un relato cortito. Aquí han tenido que estirarlo, ¿no? Darle, pues, esa hora y media. O lo que, no sé cuánto dura, así por ahí, hora y media. El relato es muy breve. Entonces, digamos que el relato se podría resumir en una de las secuencias. Que es bastante fiel, ¿no? Lo que es la secuencia en sí. A lo que es el relato luego ya tiene añadidos que no aparecen en la película. Que son muy interesantes, por cierto, en el relato. Pero en la película no existen. Pero bueno. De tal, un hombre inventa una máquina, crea una máquina en la que podemos... Cuando la activa, podemos ver criaturas que hay en el mismo espacio que nosotros, pero en otra dimensión. Entonces se abre como un portal en donde dichas criaturas aparecen, ¿no? Y el hombre, pues, buscando, el científico este, buscando otros sentidos. Más allá de los que tenemos los seres humanos. Él cree que hay más. Entonces, poder ver todo eso y demás. Y no es... Bueno, cuando la encienden aparece una especie de anémonas, medusas y demás en el aire que te atacan. Ellas te pueden ver si te mueves, ¿no? O sea, nosotros podemos verlos a ellos, pero ellos también a nosotros. Entonces, bueno, tenemos ahí como una película de monstruos muy guay. Mola. ¿Qué pasa? O sea, que el hombre que crea la máquina se va volviendo cada vez más loco porque va adquiriendo poderes. Bueno, poderes. O sea, un... Sí, se vuelve poderoso, ¿no? En esa dimensión. Y aparece cada vez que enciende la máquina. Y va mutando. Y aquí... Bueno, yo... Ya está. La película ya os la he contado, ¿no? Voy a... Los que la habéis visto ya no os hace falta que os la cuente. Y lo que no, pues... Yo creo que con esto y yo creo que ya tenéis tal. Un suficiente aliciente para ello, ¿no? Resulta que en el añadido de Stuart Gordon y estos, han metido un componente sexual que no existe en el relato original. ¿Y qué pasa? Que además de esos sentidos te vuelves, pues, un poco más... La líbido se te sube un poco, ¿no? Entonces tenemos a Álvaro Crampton que es una... Es una psiquiatra, ¿no? Se va volviendo, pues, cuando entra en actividad con la máquina y demás, pues, se vuelve un poco más salidilla, ¿no? Y entonces se quiere enrollar con el otro, con el otro, tal. Se lava la olla en ese sentido, ¿no? Es como si la... Si eso, bueno. Ya me entendéis. Y ahí es donde encuentro yo una conexión que me ha hecho pensar en relacionar a Stuart Gordon con David Cronenberg. Porque he dicho yo, ambos son muy sexuales, ¿no? En la filmografía de Stuart Gordon tiene toques muy picantes, ¿no? En Reni Mator o incluso en otra... En esa especie de thriller cine negro que se llama Edmond. Una que hizo en los 2000. Y bueno, eso más lo del gore que da. Porque la violencia que tienen ambos. Pues son tíos que les va la violencia. Y el tema de la carne, ¿no? La nueva carne. Si bien David Cronenberg lo llevó con la fusión de la tecnología, las máquinas y demás. Pero Stuart Gordon hace unas fusiones así, pues dignas de la mosca. Incluso de la cosa de John Carpenter, también puede recordar. Pero yo le relaciono directamente con David Cronenberg. Como si fuera... Claro, los intereses intelectuales de David Cronenberg y el contenido que tiene en su cine no es el mismo que podemos encontrar aquí. Stuart Gordon es un poquitín más... Más camp. Más campi, ¿no? Más un poquitín de serie B. Deja de ser un director de serie B. Que a mí me encanta. No lo digo en plan mal. Pero bueno, que va más al grano. Es un poco más... Menos sugerente intelectualmente, ¿no? Que David Cronenberg. Y me he acordado de relacionarle, ¿no? O sea, podemos ver algo de Crash. El Biodrome. La mosca. Vinieron de dentro de él. Cosas de esas... Y ya se lo relacionando con Stuart Gordon. Y me ha parecido como una conexión interesante. No sé qué pensaréis. Me lo ponéis. Oye, estás flipado. ¿Eres un tonto? ¿Qué coño van a tener que ver? Desde luego que no tienen que ver. Yo no creo que a alguien que le guste una película de Cronenberg le tenga que gustar una de Stuart Gordon. Pero bueno. Por establecer unas relaciones, ¿no? Que siempre me ha parecido interesante encontrar este tipo de temas. Y bueno. Vamos a hacer un ejercicio asqueroso. Que es el de la comparación. Las comparaciones son odiosas, ¿no? Y asquerosas. Vamos a compararla con Reanimator. ¿Por qué? Porque bueno. Si bien tenemos a... Las partes más importantes de un equipo. Que tampoco he nombrado. Que también está Richard Band. El músico. Es el mismo músico que Reanimator. O sea. Han cogido a la misma gente. Los dos actores protagonistas. El productor. El director. Cogen Lovecraft. Y vuelven a hacer otra película. Al año siguiente. Si bien Reanimator tiene sus propias secuelas. Que son la novia Reanimator. Que hizo Brian Yuzna en los años 90. No recuerdo. Creo que fue el 93. ¿Puede ser? ¿92? Y Billion Reanimator. Esa que hizo en España en los 2000. Con la Fantastic Factory. Que es apestosa. Infumable. Horrible. Es una puta mierda. Y no tengo los calificativos. O sea. Es que esto sí que es Lovecraftiano. No encontrarla para describir este horror cósmico. Que supone esta mierda. Es horrible. No debía existir esa entrega. Tercera entrega de Reanimator. Con lo buenas que son las dos primeras. Especialmente la primera. Y hacen esta mierda. Bueno. Resonator. ¿Por qué es mejor Reanimator? Los personajes principalmente. Están mucho mejor dibujados en Reanimator. Tienen unas motivaciones mucho más interesantes. Más claras. Sus objetivos. Los conflictos entre ellos. Mucho mejor. Resonator. Digamos que todos están buscando. Están trabajando por lo mismo. Pero. Puedes tener. Pues ciertos. Oye. Pues mira. Este con esta. Hace esto. Este el otro. Tal. Aquí no sientes nada. Es como que todo un poco más lineal. ¿No? Y eso principalmente. Reanimator está mucho mejor dibujada. ¿Vale? En ese aspecto. Luego. A mí me resulta. Un poco más monótona. Y rutinaria. El caso de Reanimator. Todo se desarrolla. En el interior de una casa. Y especialmente. En el ático. Que está genialmente. Que está genial. Bueno. Está genialmente. Fotografiada. Todos esos tonos rojos. Y tal. Que hacen. Y ambientada. La atmósfera es muy buena. Pero. Le falta el dinamismo que tiene Reanimator. De. Entran aquí. A la morgue esa. Salen y van a la casa. Se mueven por sitios. Y no quiere decir. Que una película vaya a ser mejor. Porque tenga más localizaciones. Ni mucho menos. El ejemplo más claro y obvio. Es la soga de Alfred Hitchcock. ¿No? Es el plano secuencia falso. Situado en una única localización. ¿No? En una habitación. Es brutal. Pero claro. También hay que ser un maestro. Y un genio. Para poder. Mantener la atención. Del espectador. Como lo tiene Alfred Hitchcock. En esa. Pero bueno. No vamos a hablar ahora de esa. Pero. Reanimator. Pues eso. Vas para atrás. Para adelante. Tal. Te mueves con ellos. Y. Se va desarrollando un poco más. ¿No? El. El. Carácter. De. De cada. Personaje. Y luego. Pues. Me ha hecho gracia. ¿No? Que he nombrado a Hitchcock. Lo que os acordáis. En Reanimator. Que coge. Richard Band. El músico. Coge la banda sonora de Psicosis. Y. Y hace como. Como Luis Cobos. ¿No? La. 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 La pone eléctrica. Hace como. Coge instrumentos clásicos. Y los. Los mezcla con. 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 Instrumentos electrónicos. Tal vez. Pero bueno. Eh. Pues eso. Eh. Y el humor. Eh. Reanimator tiene bastante más humor. Que Resonator. Si bien que no las hace mucha falta. Porque ya. Si son desenfadadas. Eh. Tienen muchos efectos especiales. Son. Son bastante gamberras. Ambas. Pero Reanimator un poquito más. ¿No? Tiene unos alivios cómicos. Bastante curiosos. ¿No? Y como que da la impresión. De que pasan más cosas. Acabas de. Yo cuando veo Reanimator. Siempre digo. Ostras. He visto un mogollón de cosas. O sea. Creo que hay. No es que sea mala. Resonator es buenísima. Es que es cojonuda. Pero Reanimator es que es. Reanimator. Es la hostia. Y bueno. Esto es muy gratuito. ¿Qué cojones estás contando aquí? Comparándolas. Que haces. Que es algo que yo odio. Cuando la gente compara. Pero soy así de hipócrita. Luego me gusta hacerlo a mí. Hombre. Si alguien hace comparaciones. Interesantes. No digo que esta lo sea. Porque igual os parece una mierda. Ya me lo ponéis en los comments. Si queréis. Igual que lo de Cronenberg. O sea. Igual estoy diciendo que estoy haciendo esto. El vídeo mamado o algo. Pero bueno. Es lo que. Es lo que tengo que contar. Yo de esta película. Seguramente me dejo detalles. Mucho más interesantes. De lo que haya comentado. No sé. He hecho la pequeña comparativa. Con el relato. También. Y nada. Pues recordar. Que no hagáis eso de. Es mejor la novela. No, no, no. Son formatos distintos. Hay que saber. Es muy interesante hacer el ejercicio de. Bueno. Pues mira. El relato es así. Y estos cambios los han hecho. Porque el cine. Requiere unas necesidades distintas a la literatura. Es que eso es así. ¿No? Si a alguien le sirve esto que acabo de decir. Porque a veces oyes unas cosas. Es que es mejor el libro. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero ¿mejor para qué? ¿Mejor para qué? Es que joder. ¿Mejor para qué? Nada más. Esto también. Si me decís que es mejor para qué. Lo ponéis. Algunas cosas sabemos que es mejor el libro. Pero para otras es mejor una película. Pero mejor una cosa que la otra. Que cuando son formatos. Y disciplinas totalmente distintas. No. Y nada. Criaturillas. Aquí os dejo esto. Espero que os haya gustado. Ya me comentáis. Suscribiros. A este canal. Como dicen todos los youtubers. ¿No? Darle a la campana esa. El like. O el no sé qué. Y recomendarlo a vuestros amigos. O tal. Y poner comentarios.